Pero sí, me llamo José Ramírez, soy gerente de Wells Fargo actualmente, soy gerente en la surcruzal en Ronald Park. He estado en el condado de Sonoma, pues ya, como comentó, cinco años. He estado en la surcruzal del centro de Santa Rosa, en la Marlowe, en varias surcruzales. Estuve también un tiempo en Petaluma. No más mantengan al lado, en lo que lo reciban, y vamos a hablar de ello enseguida también. Ahora sí, ya estamos, gracias. Bueno, entonces, vamos a hablar de las metas de hoy. Sé que han tenido mucha información, más que nada, los colegas de Loan Career Recruiting, mucha información. Espero que algo que vamos a ocurrir hoy les ayude a ustedes en poder reconocer métodos que pueden usar para lograr unas metas que vamos a hablar hoy. Como les digo, el papel que tienen en la frente, ahorita enseguida, manténganlo al lado y vamos a hablar de ello enseguida. Entonces, primeramente, lo que quiero hablar es hacer un inventario, ¿verdad? ¿Cuántos reciben, tienen cuentas, reciben estados de cuenta por correo? Sus estados de cuenta. Varios. ¿Cuáles usan aplicaciones? Ahorita muchos bancos ya tienen aplicaciones en su teléfono donde pueden revisar sus compras, sus gastos, todo, ¿no? ¿Cuáles tienen aplicaciones de su banco? Así es como revisan sus cuentas bancarias. Lo que vamos a hablar es cómo podemos hacer un inventario. Y sobre eso vamos a hablar sobre hábitos de gastos y hábitos que pueden tener para ahorrar también. Si tenemos micrófono también, para si hay preguntas, les sugiero que en cuanto esté tocando un tema, si tiene una pregunta, levante la mano. Y este tema, o similar, pues, a mi información bancaria, más que nada. Comencemos con un término que quizás lo conozcan, quizás no. Un patrimonio neto. ¿Qué es eso? ¿Han escuchado una palabra? La palabra en inglés, la voy a decir primero y luego a ver si la reconocen. Assets. ¿Han escuchado esa palabra? Es activos en este ejemplo. ¿Qué son activos? Bueno, son cosas que, pertenencias que tienen valor, pero quizás no sea valor en efectivo. ¿Verdad? Expandamos ahorita enseguida un poco más de eso. Las deudas. Igual ahí puede ser tránsito de créditos, puede ser préstamo, otras cosas. Tomando esas dos cosas, va a, entonces, calcular el patrimonio neto. Vamos a ver un ejemplo. ¿Se alcanzan a ver este de ahí? So, en la izquierda, aquí es un ejemplo de Mary James. Si ven a la izquierda, tenemos los activos, lo que viene siendo assets, en inglés. Tenemos lo que viene siendo automóvil, ¿no? Ahí el valor de ese automóvil, de ese troca, ese carro, lo que sea, ejemplo, 10,000. ¿Verdad? Tiene una cuenta de ahorros. ¿Cuánto tiene ahí? 3,000. El plan de jubilación, 401k, quizás. ¿Verdad? ¿Cuánto hay? 4,000. Entonces, en los activos, en los assets que tienen actualmente, es 17,000. Ahora, a la derecha, tenemos deudas. ¿Qué tipo de deudas? Bueno, ese carro, esa troca, vale 10,000, pero tenemos un préstamo de, ¿cuánto? 5,500. ¿Verdad? Tenemos tarjetas de crédito también, ahí debemos 2,000. Entonces, la deuda que tenemos entre esas cosas son 7,500. Entonces, el patrimonio neto de Mary y de James, en este ejemplo, es ¿cuánto? 9,500. ¿Verdad? Entonces, para explicarlo de otra manera, los activos son, como digo, pertenencias o cosas que, si hay necesidad de liquidar, ¿verdad? Entonces, tiene un automóvil que vale 10,000 dólares, aunque debe 5,500, si lo va a liquidar, ahí tiene aún dinero disponible, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es activos, no necesariamente es algo que es dólares, es cheques, es cuenta de ahorros, sino es algo que tiene valor. Si hay necesidad de liquidar, puede hacer eso. Y como digo, la palabra lo digo porque quizás si miran así o preguntas en el futuro, están hablando de jubilación, todo eso. La palabra que se hace en inglés, la miren, también un formulario, lo que sea, la palabra es assets. ¿Qué tipo de metas podemos tener? ¿Verdad? Primero, ¿quién gustaría crear un fondo de emergencia si es que no lo tienen? O, si ya lo tienen, ¿quiénes gustaría crecer ese fondo de emergencia? Y sé que han escuchado ese tema quizás hoy. ¿Quién gustaría tomar una vacación? ¿Verdad? ¿Ahorrar para una vacación? ¿Verdad? Todos. Sí. Igual, quizás tengan hijos que quieran ir a la universidad. Y aún hay unos, hay costos también para la prepa, ¿no? Hasta a veces la secundaria también. Pero más que nada, ¿qué podemos hacer para impactar o para ahorrar? En esa. ¿Quién, si acaso no lo tengan, quién gustaría comprar casa? ¿Verdad? También. Yo creo que todos. Entonces, igual, ahorita vamos a continuar en unas sugerencias para ahorrar. Y quizás una de estas las han visto antes. No es algo que, digamos, pues nunca las ha visto o no conozco esos métodos. Pero es algo que, como les digo, la tabla que tenemos enfrente, ahorita la vamos a usar. Y van a ver a veces, mirando en estas cosas, es donde pueden. El primero. Quiero hablar de eso un poco. Obtener apoyo de la familia. A veces el orgullo, ¿no? A veces no permite que nosotros pidamos ayuda. Queremos ser independientes, queremos hacer todo solos. Obtener apoyo de la familia no necesariamente quiere decir, pues déjeme saco o déjeme, pido dinero, un préstamo, lo que sea. ¿Quiénes tenemos familias? Quizás que ya agarraron su casa, que ya agarraron su carro y que lo pagaron, ¿verdad? A veces el apoyo es, oye, Manuel, oye, ¿verdad? Ana, quien sea de la familia, ¿cómo le hiciste tú para agarrar esa casa? Yo estoy rentando. Oye, ¿cómo conseguiste ese carro, verdad? Entonces, a veces el apoyo no necesariamente es decir, me pueden apoyar financiamente o financiar algo, sino puede ser sugerencias que alguien ya ha hecho algo. Miramos la tres y la cuatro. Buscando alternativas y esas vienen seguido, porque es un tema que quizás ahorita vamos a explorar un poco y si tienen preguntas, definitivamente me gustaría contestar esas, pero buscar alternativas de costo bajo, ¿verdad? A veces, digamos, podemos mirar algo y vale tanto, vamos a otra tienda y vale menos. Podemos hacer esa alternativa. La cuatro es el interés. ¿Quiénes tienen una tarjeta de crédito actualmente con su banco? ¿Verdad? Ok. So, la mayoría, ¿no? Teniendo una tarjeta para hacer esas compras está bien, pero a veces se tiene que tener en mente, está pagando algo, tasa de interés en esa tarjeta de crédito. Entonces, ahí es donde hay ventajas y desventajas. Si uno no sabe administrar su tarjeta, ahí es donde ese interés le va a impactar. Este, las seis, igual, quizás han escuchado ese, hablé un poco de la jubilación. La jubilación, pues quizás ofrecen un 401k. ¿A quiénes les ofrecen esa opción de 401k en su empleador de jubilación? Varios. Este, espero que han tomado la oportunidad de tener conocimiento de cómo trabaja eso. Más que nada, hay unas compañías, no sé si quizás una de ustedes, usted empieza a ahorrar en ese plan de jubilación de 401k, un porcentaje, y el empleador, la compañía, a veces también le va a dar, y estoy mirando como que sí están de acuerdo, quizás hay algunas compañías que hagan eso con ustedes. Entonces, igual, ahí es otra cosa. Si no lo piensa uno, dice, no, pues ahorita mi dinero, pues quiero que rinda en los gastos, en lo que tengo, pues cómo voy a andar poniendo dinero. Pero lo tenemos que pensar, es hábitos que podemos crear ahora para que en el futuro nos pueda ayudar. Y más que nada, ahí viene siendo, es como dinero perdido. Porque sí, en parte viene siendo dinero de uno mismo, pero si el empleador le está dando también parte y no está tomando ventaja de eso, ahí está también. Es dinero, pues, que, digamos, abra la puerta del carro cuando esté manejando y nomás saliente los billetes para afuera. Porque se está perdiendo esa oportunidad. La 10, igual, no, la 9, vamos a la 9 primero. La 9, ¿cuándo fue la última vez que revisamos un bill? A veces tenemos nosotros pagos automáticos, ¿verdad? Pero ¿cuándo fue la última vez que revisamos un bill, sea del teléfono, del cable, del gas? Hemos revisado, digamos, en los últimos dos meses, alguien, los billetes. O nomás es automático, se apaga. Se apaga, ¿verdad? A veces. Entonces, está automático, el dinero está en la cuenta, ¿y qué pasa? Pues ya se paga automáticamente y no lo miramos. Pues ahorita quizás estamos prendiendo el calentón, ¿verdad? Entonces, decimos, no, pues, yo sé que el bill que me va a llegar siempre va a ser fijo. Son 115 o lo que sea, ¿no? Con el gas y la electricidad. Pero ¿qué pasa en estos tiempos ahorita? Se pone frío, ¿verdad? Aumentan, ponen el calentón un poco y ¿qué pasa? Ahí sube. Estamos conscientes de cuánto está subiendo. Le puse etcétera porque, este, ¿cuándo fue la última vez que manejamos, no? ¿Manejamos? ¿Están manejando? Seguro de carro. ¿Cuándo fue la última vez que revisamos eso? ¿Verdad? Si nosotros, digamos, tenemos un carro, tenemos el seguro de carro por cinco años, seis, siete años, a veces esas compañías ofrecen un descuento por no tener accidentes en cinco, seis años, siete años, ¿verdad? Este, si tienen a uno de sus hijos, están cumpliendo, ¿qué edad? Veintiuno, veinticinco. También les va a descontar ahí también. Pero eso no necesariamente la compañía lo hace automáticamente. Hay unas que sí, ¿verdad? Pero hay unas que no, entonces ahí es donde igual. ¿Cuándo fue la última vez que revisamos esos biles? Si se está pagando automáticamente, quizás haya una opción digital, electrónica, donde puede revisar eso. Y ahí puede ver exactamente qué está pagando. La 10, esta, a ver, estoy mirando, yo creo que todos tienen, estoy mirando a ver si alguien tiene una tasa del Starbucks, o de, ¿verdad? ¿Cuánto vale un Starbucks ahorita? Seis dólares, ¿verdad? Quizás más a veces, dependiendo, si tienen la opción de más grande, más chico, y quede un frappuccino, ¿no? O otras cosas que sí salen más caro. No lo pensamos, pero, a ver, si alguien más o menos, si podemos ahorrar, ¿cuánto sale una taza de café en la casa? Quizás un dólar, ¿no? Más o menos. Entonces, este, si hacemos la calculación de cuánto, si es, si podemos ahorrar cinco dólares, digamos, en un día, y son tres, cuatro, cinco días a la semana. Yo tomo café en los días de descanso. Descanso los sábados y domingos, también tengo mi tacita de café. Entonces, no quiere decir de que, oh, pues nomás trabajamos cinco días o seis días. El último, pues no vamos a tomar café. No, yo me acostumbro y, pues, más o menos, ¿saben cuánto, si son cinco dólares, veinte dólares a la semana, por decirlo así? ¿Cuánto es al año? ¿Tienen una idea? ¿Trescientos, cuatrocientos? ¿Cuánto? Más de ochocientos, escuché. Son casi mil dólares. Mil dólares. ¿Qué pueden hacer con mil dólares? Sí, no, sí, ¿verdad? Los boletos ahorita en diciembre, ¿qué valen? ¿Verdad? Entonces, imagínese, si puedo ahorrar, esa es una manera, que puedo ahorrar. Son cinco dólares, no lo piensa a veces uno. Este, segunda, son principales también, similar a lo que estamos hablando hace rato, pero lo que me gusta hablar de esto es, enseguida vamos a empezar las, las tablas que tienen en frente de ustedes, pero la una y la dos casi van juntas. Y eso es, no saber cuánto tienen disponible para gastar y en qué se están gastando su dinero. Muchos de nosotros no tenemos claramente cuánto tenemos, digamos, después de los ingresos, o sea, de su cheque de trabajo, después de los costos y deudas que tenemos, ¿y cuánto queda? ¿Por qué? Porque, como digo, pues mucho es automático, ¿verdad? A veces tienen depósito directo o también el trabajo, unos, entonces, se deposita el cheque a veces, no se da cuenta, tienen pagos automáticamente. Los que tienen cuenta, ¿quién escribe cheques de su cuenta? Cheques, para pagar billes, renta, quizás, unos, ¿verdad? Entonces, igual ahí, es otra cosa que tenemos eso en mente. Aquí, este, hablemos de, el plan de gastos, y aquí es donde si tienen las hojas en frente de ustedes, aquí es donde las vamos a utilizar. Sí, no sé si, sí, tenemos una pregunta acá en frente, a ver si, el micrófono, para que los puedan escuchar atrás. ¿Sí se oye? Sí. Este, yo tengo una pregunta, era, de lo que estabas hablando ya ratito, supongamos que yo saco una tarjeta, de, de cualquier tarjeta, pues, del banco, y como estabas explicando tú, que, si yo tengo una camioneta, que yo tanteo que vale 15 mil dólares, y, y luego yo te debo a ti, este, 10 mil, y, ¿quién es el que pone el precio de la, si, si yo te digo, yo te voy a pagar con mi camioneta, ¿quién es el que pone el, el valor, más o menos justo, de lo que vale mi camioneta, o tú me la vas a, o yo te tengo que dar mi camioneta, si la saqué de un dealer, te la tengo que dar, aunque pierda 5 mil, o, si me pagas nomás 10 mil, o cómo está esa cosa, esa es la pregunta. A ver si estoy agarrando la pregunta, es decir, yo le debo a una tarjeta, yo le debo a una tarjeta, 10 mil, y, eso es que dices tú, que los, que lo que yo ya tengo, es como un tener una, porque tú me vas a prestar ese dinero, mirando que yo tengo algo, con qué pagarte, entonces yo, tú me dices, este tiene un valor, tiene una camioneta, y yo, en mi pensamiento, pienso que, que vale 15 mil, y si te debo unos, ponganme 10 mil, 12 mil, a ti, o 11, quien pone el precio, yo te voy a decir, pues vale 15, y tú me vas a decir, no, ya no vale 15, nomás vale 10. Sí, este, creo que entiendo la pregunta, entonces, cómo se calcula, pues, el valor del carro, para saber, ¿quién calcula eso? ¿Cómo está eso? Hay diferentes maneras, sé que las compañías, que ofrecen, préstamos de carros, o usan, como Kelly Blue Book, ¿han escuchado eso? Este, es una compañía, que se usa para, ver el valor de un carro, si es usado, si es nuevo, cuántas millas, tiene cosas así, sobre eso, normalmente, es lo que se basan, a mí se debe, de basar uno, porque ahí tiene la opción, de, si está, si le está, como vendiendo, comprando el coche, a un compañero, ¿no? O alguien más, este, ahí pueden mirar, si lo está, comprando de una persona, igual, si lo está comprando del dealer, y es nuevo, ahí también va a tener una opción, este, el banco, si se fija en eso, porque, digamos, si quiere agarrar un préstamo, para un carro, y alguien lo esté vendiendo, digamos, fuera de un dealer, y ellos lo quieren vender, en 20 mil, pero miramos, en el Kelly Blue Book, que quizás no más vale 15, quizás no pueda coger un préstamo, con el banco, o con otra compañía, pero ahí, entonces, quizás sí hay necesidad de usar algo, y a veces sí pasa eso, ¿no? Porque el valor de, digamos, de un carro, es más, hay carros como antiguos, ¿no? Este, donde una troca Chevy del 76, quizás valga más, de lo que enseña un libro, ¿por qué? Porque es una colección, a ese punto, pero igual, sí, sí le contesté, más o menos, sí, entonces, como digo, si usamos, sea, el banco, o sea, sé que Redwood, también ofrece, pues, préstamos, igual, vamos a usar una compañía, como Kelly Blue Book, para determinar el valor, de ese coche, y saber si sí, podemos respaldar con un préstamo, y ya, viene siendo igual, ahora el carro, el coche, va a respaldar el préstamo, y el préstamo, le va a dar la oportunidad, de agarrar ese carro, ya, quizás, o exacto, por eso digo, si es un carro nuevo, a comparación de un viejo, entonces, ahí normalmente, si es un nuevo, normalmente puede agarrar el valor, del carro, si es un viejo, y, a veces sí puede, si vale 15, a veces puede agarrar 15, pero se va a basar, en otras cosas, como que, los ingresos, ¿verdad? de su trabajo, en el puntuaje, de crédito, y igual, son cosas de crédito, que son dos cosas, el puntuaje, el FICO, ¿han escuchado esa palabra? FICO, ¿verdad? del crédito, entonces, ahí viene siendo un puntuaje, se asina, un puntuaje, basado en el historial, que te lleven de pago, sea en la tarjeta de crédito, o en otros préstamos, y se asina un historial de crédito, el historial de crédito, solamente viene siendo, al plazo, de que la primera tarjeta, o el primer préstamo, que saca, fue el tal fecha, ahora, de esa fecha en adelante, le va a seguir el historial de pagos, entonces, son dos cosas distintas, pero igual, el banco, sea con Wall Street, o otro banco, van a usar esa información, si miramos que es responsable usted, porque ha hecho los pagos constantes, por su tarjeta de crédito, su préstamos, cinco años, diez años, le vamos a dar ahí, más, quizás, y los ingresos, por esa razón, si miramos, que no más tiene un año de historial de crédito, ahí es donde quizás, como está comentando, quizás, si no más califique por diez mil, en vez de los quince, ¿por qué? Porque no hay suficiente historial, o quizás no haya suficiente puntuaje, para que respalde un préstamo más grande, no hay suficiente información, de crédito, historial, para nosotros basar, no, pues si le damos el préstamo de quince mil ahora, nos va a pagar, entonces, vamos a dar quizás diez, por lo mismo que no hay suficiente historial, pero en realidad, es caso por caso, a veces que personas dicen, no, pues, quiero quince, agárranos quince, y, ¿por qué? Es basado, como digo, los ingresos, y, pues, los ingresos pueden ser todos para diferentes, si tienen otras deudas, igual va a ser diferente para todos también. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? So, normalmente con la mayoría, y es una pregunta muy buena, porque, hay maneras de pagar un préstamo más pronto, sé que la mayoría de bancos, incluyendo Wells Fargo, no hay ninguna penalidad, de pagar algo más pronto. ¿Qué quiere decir eso? Si debe cinco mil, y agarra un plazo de, siete años, o seis años, o cinco años, no tiene que esperar los seis, siete años, lo puede pagar antes, inclusive, a veces, ahorran el interés también, que está pagando al banco. No siempre, el banco va a dar la opción de que, no quiero hacer los pagos, y puedo dejar la troca, se las dejo a ustedes. No necesariamente, inmediatamente van a ofrecer esa opción. Es cuestión de que hable, pues, con donde tenga el préstamo, y le pueden dar opciones, o igual le pueden dar, saber, si lo quiere pagar en un año, en vez de tres, o en vez de cinco, hace los pagos en tal cantidad, y lo va a pagar más pronto. Y como digo, la mayoría de bancos, no tienen penalidad para pagar eso, entonces, es cuestión, dependiendo de donde tenga su préstamo, averiguar con esas compañías. No, es que yo agarrara un dinero, porque, que vendiera yo alguna cosa, si yo tengo alguna cosa que vender, y digo, mejor te lo pago ya, ¿ah? Entonces, ¿le rebajas algo algún, a ver si, le rebajan algo a ese reddito, a ver si, a ver si reddito, que se iba a cobrar en esos siete años, o ya no se rebaja nada. Sí, como digo, normalmente dependiendo de qué tipo de préstamo agarre, pero lo que pasa es que con un préstamo, o igual, una tarjeta de crédito, viene siendo similar, en que la tasa de interés que esté pagando, le vamos a dar una tasa de interés, siete por ciento, en un préstamo quizás cinco por ciento, dos y medio, lo que sea, y en una tarjeta de crédito también, quince, veinte, lo que sea, ese número es anual, que quiere decir, que si lo calcula, digamos, según cinco mil, y tiene la tasa de interés al cinco, por decirlo así, eso se calcula por doce meses, entonces, lo que tiene que hacer, es dividir esa cantidad por los doce, y ahí, esa es la cantidad que se va a ahorrar, si lo paga trece meses antes, va a ahorrar trece meses de intereses, ahí, ajá, y igual, va a ser eso, es similar, una tarjeta de crédito, o un préstamo, las cantidades son diferentes, y en un préstamo, si es fijo, ahí es la diferencia, es un plazo fijo, es una cantidad fija, son los pagos fijos, entonces, si agarra, un horario, lo que llamamos, amortation schedule, y ahí va a ser, mes tras mes, le va a enseñar, cuánto está pagando interés, cuánto está pagando principal, la tarjeta de crédito no es así, porque es variable, pero igual, si, tiene una tarjeta de crédito, y paga, digamos, 500 dólares, en la tarjeta de crédito, tiene tres opciones, va a pagar, el mínimo, que normalmente viene siendo, dependiendo del límite, 25, 45, 100, rara la vez que aumenta, más de 200, 300 dólares, dependiendo del límite, entonces, puede abonar, lo mínimo, puede abonar, si son 500, puede abonar 200, o puede todo, si es 200, o 300, o es menos de la cantidad, de lo que debe, ahora va a pagar, intereses, en lo que pase, de un mes tras otro, y conmigo, ahí es donde también, puede ahorrar, haciendo los pagos, en una tarjeta de crédito, completos, completos, si, porque de otra manera, va a estar pagando, la tasa de interés al banco, igual en un préstamo, si si lo paga antes, se está ahorrando, los meses que tenga, se está ahorrando, el interés ahí también, pero como digo, ahí se va a basar, en los meses, aunque es el, el porcentaje es anual, se está, los ahorros, o lo que le estamos cobrando, en el banco, es mensual, sí, otra pregunta, igual, esto, el tema que estamos hablando ahorita, o otro similar, la tabla que tenemos enfrente, este, me gusta bastante, y les sugiero, si la tienen, vine diciendo, que se mira como así, me gusta hablar de esta, porque muchos, muchos de nosotros, yo a veces, pierdo, lo en lo que me estoy gastando, porque yo si tengo, pagos automáticos, tengo los ingresos, depósito directo, pero la razón cual me gusta, esta hoja, igual ustedes pueden, digamos, atrás, hacer una línea en medio, verdad, y pueden nomás, estar escribiendo, en la izquierda, los ingresos, en la derecha, las deudas, pero esta tabla me gusta, porque si miran, hay dos, rinclones aquí, el primero dice, estimado, entonces ahí, eso viene siendo, tiene sus salarios, tiene beneficios, otros ingresos, es, según uno, el conocimiento que tiene, cuánto estamos ingresando cada mes, no sé si a veces tengan overtime, verdad, tiempo extra, quizás, en la navidad, daiga un poco más, o, si es fijo, igual, sabemos cuánto es eso, mes tras mes, porque a veces, si cambia, y si es quincena, verdad, entonces, cada, cambia cada quincena, o es igual, entonces, en la izquierda de ese, vamos a tener el estimado, lo que pensamos, que estamos agarrando, y ya de ahí, la segunda parte de abajo, son los gastos, si miran, la primera, viene siendo la tablita acá arriba, verdad, en esta se divide en otra manera, a lo que les había comentado hace rato, pero arriba son los ingresos, abajo son gastos, y aquí tenemos gastos comunes, no necesariamente quiere decir que todos tengan estos mismos gastos, pero le damos idea, de qué es lo que pueden escribir ahí, o la hipoteca, la renta, ¿no? ¿Cuánto está pagando ahí mes tras mes? Y normalmente eso quizás no cambie, si tiene un préstamo en el carro, en la troca, igual, eso quizás no cambie, porque va a ser fijo, el seguro de carro, ahí eso sí quizás pueda cambiar, pero no necesariamente, y luego las tarjetas de crédito, eso también igual puede cambiar, si seguimos, gasolina, igual, la gasolina quizás vaya a cambiar, unos días viajamos más lejos, otras semanas menos, ¿verdad? Pero igual, si escriben más o menos lo que uno tiene, oh, pues yo creo que voy a gastar tanto esta semana, o tan, y luego van a ser, entonces, si son las cuatro semanas en el mes, va a ser tanto, y lo que les recomiendo que hagan, es, miren su estado de cuenta, después del mes, terminando el mes, o, si van a la publicación, revisen cuánto es lo que están gastando, entonces, viene siendo, lo que piensan que es, y actualmente lo que es, porque como digo, ahí del café, el ejemplo del café, quizás no se den cuenta, este, restaurantes, es otra cosa también, a mí, si comemos fuera, por lo menos que pueda ser, ¿cuánto sale? 15, 20 dólares, ¿no? Entonces, si agarran, si uno no agarra desayuno a la mañana, quizás vaya a agarrar una dona, un café, ahí son quizás 10 dólares, ¿no? Y luego, igual, entonces ahí, primeramente es una manera de orar, si está consciente, si escribe, pienso gastar tanto en comida, en desayuno, es lo que sea, y luego, se fija cuánto ha gastado, y quizás sea tres veces más, cuatro veces más, ¿verdad? Y ahí es donde, por eso me gusta, como le digo este, porque, y abajo es donde están los restaurantes, ¿qué se viene ahorita en diciembre? Navidad, ¿verdad? Igual, tenemos una idea de cuánto queremos, o sea, más o menos tenemos idea, cuántos niños hay, cuántos regalos vamos a tener, como digo, vamos a tener ese estimado, terminando el mes de diciembre, quizás no lo vamos a querer ver, ¿verdad? En enero vamos a decir, no, ni quiero ver mis cuentas ahorita, pero igual, si miramos actualmente, el real costo de esos regalos, ahí es donde también vamos a saber, no, pues fue cuatro veces más de lo que pensé. Les recomiendo, hagan esta, digamos, dos meses seguidos, porque ahí es donde van a tener una buena idea, los gastos, ¿verdad? Y el propósito es de que sus gastos no exidan, los activos o no exidan los ingresos, ¿verdad? Sí, ya, exacto, hay otra manera de decirlo, lo que está entrando debería ser más de lo que está saliendo. A ver, vamos a agarrar el micrófono para que, gracias. Tienes una cubeta, tienes una cubeta tú, un vaso, pero, pero le está cayendo una gota de agua, y abajo tiene un bujerón más grande, que ni, no te va, no te, no te queda nada, porque está saliendo más de lo que está entrando, entonces, pues, entradas, salidas, si la entrada, si la salida es más grande y que la entrada, iba un mal, tiene que entrar un poquito más, que lo que está saliendo. No, exacto, este, otro ejemplo, se, miré unas manos hace rato con la, cuando pregunté de la tarjeta de crédito, otro punto en eso también es, este, si, si hay manera de, como en ese punto, digamos, estamos haciendo la tarjeta de crédito para hacer compras, ¿no? Y ahí tenemos, debemos mil, lo que sea, una cantidad, y por qué, pues queremos tomar ventaja de esos reembolsos que ofrecen, el banco, la compañía de crédito, ¿verdad? Pero ahí, igual, hablé de la tasa de interés, es muy importante porque, digamos, si, bueno, pues quiero agarrar reembolso, a veces hay puntos, a veces hay porcentaje, uno, tres, cinco por ciento, y es muy bien tomar ventaja de eso, pero igual ahí es donde les había explicado de las tres opciones de hacer pagos, si nomás estamos abonando cien dólares, cien dólares, si estamos debiendo mil o dos mil, ¿qué pasa mes, tres mes? Intereses, ¿verdad? Está pagando, entonces digamos, no, pues quiero agarrar ese bono de reembolso, dos por ciento, pero en la tarjeta de crédito, ¿cuánto está pagando? Diecisiete por ciento, veinte por ciento, entonces ahí viene siendo una pérdida en realidad, entonces por más de que a veces dicen, no, pues quiero, quiero comprar esto, quiero comprar aquello, este, es, lo necesitamos ahora, puede esperar un mes, puede esperar dos semanas, el 24, o el 25, que es el 25 de noviembre, o el 24 de estación de gracias, ¿qué pasa el día siguiente normalmente? El Black Friday, ¿verdad? Entonces igual, no compraran impulsos, porque compramos ahorita algo hoy, y luego en un mes, en dos meses, ¿qué pasa? Está en oferta, y ¿qué hicimos? Lo pusimos en una tarjeta de crédito, y ahora ¿qué estamos haciendo? Pagando nomás abonando cien, ¿por qué? Ahora se va a acercar la Navidad, y queremos tener efectivo para otras cosas, y ahora estamos pagando interés, y aunque hay un reembolso, puede ser cien, doscientos dólares, lo calculamos mes tras mes, puede estar pagando, no, pues nomás son mil te dólares, que estoy pagando interés, nada que ver, ¿cuánto es al año? ¿verdad? Si toca, como estás diciendo, tienes que pagar cada fin de mes, ¿verdad? El total, ¿verdad? Entonces, si le duerme el gallo, como decíamos, si le duerme el gallo a uno, pues se te, se te olvida ese jale, que estás diciendo, que apuntemos bien aquí, que apunte bien la gente, y se atraviesan días festivos, o domingo, y que ya se te brincó, el mes al lunes, y se te pasó, ya, ya esa, esa, con un día que se pase, ya, ya, ya perdiste, ya perdiste el, el crédito, como decía Ken, entonces, porque de hecho se atraviesan, ya es festivo, se atraviesa, que viernes es festivo, no, jueves es festivo, viernes es festivo, sábado y domingo, entonces tiene que estar bien, bien al pendiente, para pagar, antes ya, antes de que llegue, días festivos, o sábados, domingos, como el domingo tal, el banco cerrado, no se puede, no puede, este, maniobrar uno ahí, y desuciaza, no, sí, igual, porque lo que pasa también, esos días festivos, unos bancos cierran, la mayoría en realidad, y lo que pasa a veces uno, como estaba diciendo, los saldos, cómo podemos ver cuánto tenemos en la cuenta, lo que pasa es de que el saldo disponible, o actual, a veces no es lo que miramos en el teléfono, por qué, comentamos unos, tenemos cheques, cuando nominamos un cheque, ¿se corre de la cuenta inmediatamente? no, ¿verdad? Entonces, pueden ser unos días, puede ser una semana, a veces más, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es de que, son esos gastos de, que mandamos billes a pagar, sabemos que el 15 se va a pagar cierta cosa, pero a veces lo olvidamos, ¿por qué? porque el teléfono se va a cobrar de la cuenta automáticamente, entonces ahí son 115, 140, 200 dólares, y decimos, no, pues revisamos la cuenta, ¿qué pasó? Pues estábamos bien ahorita, pero ¿qué pasa la semana? El cheque de la renta, los 3, 4 billes, ¿verdad? Y luego ya usamos la tarjeta también, en un día festivo, se refleja todo, a los 3, 4 días, a veces, fin de semana largo también, al martes, miércoles a veces también. Entonces, igual, ya aquí, hicimos el primer paso, ¿cuál viene siendo crear el plan de gastos? ¿En dónde se está yendo ese dinero? ¿Verdad? Y como les había comentado, esto lo queremos hacer dos meses, por lo menos, ¿por qué? Porque en un mes podemos hacerlo este plan, pero ¿qué posibilidad hay de que tengamos la idea exactamente de qué se está cobrando? A veces hay cosas que no se cobran cada tres meses, a veces un seguro de carro lo puede agarrar cada seis meses, cada tres meses, cada año, ¿no? Entonces, si hacemos algo nomás una vez, dijimos, estamos bien, ¿no? Pues ahí es donde quizás haga otra oportunidad de mirar en dónde nos puede rendir más el dólar, o puedo ahorrar más. A mí, otra cosa también, ahorita, una sugerencia es, hay muchas aplicaciones que ofrecen, sean restaurantes, sean tiendas, ¿verdad? Estamos usando cupones y a veces es en el teléfono ahora, ya no es de que uno lleve un cupón así. Y a veces sí, uno dice, no, pues es mucho trabajo, pero igual, calculemos en el año cuánto es, y es siempre como tenemos que pensar en eso, es de que, aunque sea este mes, si este mes nomás es 20 dólares de interés, este mes solamente es 40 dólares de café, este mes solamente es… ahora si calculamos eso en el mes, en un mes, y lo hacemos el siguiente, ahora vamos a saber que cuánto estamos gastando en dos meses, multiplícalo por 12 y va a ver cuánto es en un año. Igual ahí es donde las metas a veces no se pueden lograr, por lo mismo de que, a veces uno gana muy bien, pero la estrategia que tienen, pues no existe, ¿por qué? Porque a veces no lo pensamos, queremos vivir bien, queremos gozar ahorita que estamos aquí, pero igual, tenemos un plan para el futuro. Eso aquí igual, lo dijimos en varias maneras, si tenemos un… estamos echando poquita, eso como comentó el compañero acá, estamos echando poco, pero tiene un agujero abajo, está saliendo. El propósito es de que los activos o el ingreso siempre sea positivo, como digo, haciendo esta tabla que les comenté, y a veces esta tabla pues les sirve, yo creo por lo mismo que uno puede tener ahí un estimado, pero agarra una hoja en blanco, una línea, en la izquierda los ingresos, en la derecha, si lo hacen eso dos meses, y miran que a veces sí sucede que en un mes, los ingresos son menos, y luego entonces hay un flujo negativo, porque se juntó una emergencia de… tuvo que reemplazar las llantas, las llantas cuánto cuestan por si reemplazan dos o tres, entonces ese mes no es algo que había contado, pero pasó eso, y qué pasó, quizás ese mes los ingresos, porque ya tiene en principio del mes la renta, otros biles, para la escuela, sus niños, todo eso. Entonces igual, ahí es donde está, si miramos eso, y yo lo digo dos veces, ahí es donde podemos hacer una revisión mensual de lo que estamos tratando de planificar para hacer esas metas, que se viene después de Navidad, Año Nuevo, cuántos tenemos metas de que no, pues este año voy a ahorrar, este año quiero, porque en tres años me quiero comprar un carro nuevo, una troca nueva, quiero agarrar llantas nuevas, y qué pasa al transcurso del año, pues no agarramos, entonces por eso le digo, sigo a lo mismo, que esta tabla nosotros la tenemos, pero en realidad uno puede hacer, es escribir, mucha gente no tiene un registro de los gastos, pero es comenzar ahí, es saber en dónde empezamos, para poder saber qué planes podemos hacer, para entonces cambiar. Les había comentado las últimas sugerencias aquí, mantener esto simple, no hay necesidad de complicar este proceso, en realidad, como digo, una tabla en la izquierda, en la derecha, pero como a media página, lo necesito realmente, ¿verdad? Pues ahorita que una chamarra, si miramos el closet, quizás tengamos tres, cuatro chamarras, no, pero es que quiero estar a la moda, o X cosa, no, pero igual, se necesita inmediatamente, podemos esperar, este, igual, limita las deudas, porque ahí en las deudas, a veces no se da cuenta uno, pero en esas deudas se está pagando intereses, entonces si es un plazo fijo, en un préstamo, pues ahí es diferente, pero tarjetas de crédito, deudas que tiene, ahí es donde igual quiere ver eso. Revise sus estados de cuenta, otra cosa ahorita también, si no han ido últimamente, ha habido muchos cambios con la industria bancaria, en realidad, porque a veces dicen, no, pues ahorita nada más me está diciendo, cómo no gastar dinero, qué tal si tengo cinco mil dólares, qué tal si tengo una cantidad en el banco, qué puedo hacer para crecer ese dinero, y si hay opciones, tenemos representantes bancarios, en Wells Fargo, sé que si tienen cuentas en otros lugares, va a haber también, pero las tasas de interés están subidas últimamente, quizás un préstamo va a pagar más, pero si tiene dinero también líquido en el banco, ahí podemos comenzar también y mirar, quizás ahora ya puede agarrar algo del banco, sea banco Wells Fargo o cualquier otro banco, entonces igual, revise los estados de cuenta, ahí si tiene cuenta de ahorros, le va a enseñar en una página cuánto le está pagando el banco, y si dice, no, pues nomás son centavos, déjeme fijaos a ver si hay opciones diferentes, quizás sí lo haiga, si estuviéramos aquí hace un año, con confianza no les podía hacer eso, pero ahorita igual, si han cambiado, entonces dicen, no, pues no quiero invertir en la bolsa, pero igual, hay opciones con el banco, pero igual si tenemos más de eso, planificar de jubilación y todo eso, pero es otra cosa que les recomiendo también que hagan. No sé si tengan preguntas ahorita sobre el tema, conmigo sé que ha habido mucha información bancaria acá enfrente. Bueno, mi pregunta es, por medio de ustedes se puede hacer una cuenta, abrir una cuenta de ROT IRA con ustedes, para invertir. si se puede abrir con ustedes una cuenta de ROT IRA o invertir por medio de ustedes. tenemos tres plataformas, una es clientes que tienen, clientes que tienen un 401k y déjalo, pero si quieres una, nomás una IRA, 529 plans para los niños, lo puede hacer un financial advisor con Wells Fargo, o tú puedes hacerlo en la plataforma de Wells Fargo, se llama Wall Street, pero si se puede, te doy mi tarjeta si gustas o alguien más, con mucho gusto. Sí, en Wall Street puedes hacer 529, puedes hacer money market accounts, puedes hacer IRAs, eso puedes hacer tú solo, pero también tenemos advisors que te pueden ayudar para hacerlo. Gracias. Y eso más que nada es agarrar una consulta, porque si hay opciones, y pues tenemos, como él es un premier bank, lo que llamamos en Wells Fargo, y específicamente es lo que estamos haciendo, planificar para la jubilación, y otros métodos para poder ganarles más dinero, pues más que nada. Entonces sí hay definitivamente diferentes opciones, para poder, si ya tienen su 401k, y quieren hacer algo aparte, sí tenemos opciones para poder ayudar, que viene siendo pues de jubilación IRA, traditional Roth, cosas así. ¿Otra pregunta? Acá atrás. ¿Ustedes recomiendan invertir como en el crypto, o otros, esos sistemas? Eso en realidad, como para recomendaciones, no podemos dar mucho detalle sobre el tipo de recomendaciones, como le digo, hablando con alguien como Wells Fargo, un advisor, les va a dar diferentes opciones, entonces ahí es cuestión de que, más que nada, sin hablar mucho de ello, porque sí tenemos expertos sobre jubilación, y yo no soy uno de ellos, pero basado en la poca información que sí pueda compartir, es de que sí hay diferentes opciones, donde cargan diferentes riesgos, entonces es cuestión de saber, si se planea jubilizarse en 10 años, en vez de digamos 20, 30 años, hay diferentes alternativas, donde uno puede agarrar un plan, que le vaya a tomar más ventaja, a un corto plazo, porque se va a jubilar pronto, o quizás algo más que tenga más riesgo, porque se va a jubilar en 30, 40 años quizás, entonces ahí, sin necesariamente contestar la pregunta, porque en realidad no podemos hablar en detalle, pero, I don't know if you want to add anything. Vamos a agarrar el micrófono. Como dijo acá José, realmente depende de la persona, tienes que hablar con un financial advisor, para que depende de cuánto tiempo tienes para retirarte, qué tan riesgoso lo quieres, hay diferentes productos, para no ir a un producto específico, no podemos contestar a esa pregunta, pero lo que hace el financial advisor habla contigo, y depende el tiempo que tengas, cuánto dinero tienes, o no te voy a decir, sabes que invierte en esto, si mañana vas a necesitar para un regalo, o para médico, o para un carro, realmente cada persona es diferente, y depende de lo riesgoso, y el tiempo que tienes, y el dinero que tienes. Bueno, espero ahorita la información que les ha servido, no sé si tengamos otra pregunta quizás, antes de continuar aquí. ¿Tenemos unos minutos para preguntas aún? ¿No hay más preguntas? Sin pena. No, y como digo aquí tenemos colegas, tengo colegas también de Wall Street, entonces si sea conmigo o con uno de mis colegas aquí, estamos unos minutos para que le podamos contestar su pregunta, sé que a punto van, yo creo que van a salir a comer también, pero igual si tienen una pregunta, quizás no lo quieran hacer aquí enfrente, pues unos minutos acá también vamos a tener, para que pueda venir con nosotros. Entonces igual, en resumen, más que nada, piensen dentro, pues este año ya casi está a punto de acabarse, ¿no? Pero qué podemos hacer en estos dos meses, y por eso había comentado, hagamos estos dos meses, para tener idea, comenzando el año nuevo, en dónde estamos, y de ahí podemos hacer cambios, que puedan resultar en gastar menos, y aumentar los ingresos, o lo que está entrando, y disminuir lo que está saliendo, ¿verdad? Más que nada, esa es la meta. Igual, si tienen preguntas sobre eso, o como otras sugerencias, pues estamos acá, o vayan con su banco también, si no es de Wells Fargo, y le van a, a veces hay opciones en línea, o en su teléfono, que pueden mirar exactamente, qué se está gastando a cada mes, o si tienen la tarjeta bancaria, pueden mirar qué pagos se están cobrando automáticamente, no necesariamente es de que, porque a veces se escribe uno, como en la tabla que les dije, pero a veces dicen, oh, se me olvidó tal cosa, tal otra cosa, y ahí en la aplicación, quizás puedan ver eso, o en el estado de cuenta, preguntando también, sea en persona, o en el teléfono también. Se me hace que ya, pues por ahorita, normalmente trato de hacer más tiempo para preguntas, pero creo que ya, no tenemos nada más, entonces, en realidad, pues aquí tenemos un poco más de tiempo, pero gracias por tenernos, apreciamos todo, y espero que, aparte de algo, tomaron algo de esta información, que les pueda ayudar, a mí igual, pueden preguntar más también, la tabla, si gustarían más copias, aquí tenemos, pero igual, mantenga esta, úsela, porque si la usan dos veces, ahí ya puede mirar dónde está, y puede actualizar un plan para ahorrar, y para saber si está positivo o negativo, en los activos y en las deudas. Muchas gracias. Gracias. Ok, gracias. 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 Gracias.